Al menos 49 personas han muerto y otras 68 han resultado heridas por una nueva erupción del volcán Merapi en Indonesia, lo que eleva a 92 la cifra de fallecidos desde que el monte comenzara a rugir el pasado 26 de octubre. Todas las víctimas se han producido en la localidad de Brongang, a 15 kilómetros de distancia del cráter y situada dentro del perímetro de seguridad que una vez más ignoró. Unas 75.000 personas están acogidas en los centros de evacuados habilitados por las autoridades que el miércoles ampliaron de 10 a 15 kilómetros el perímetro de seguridad en torno a la cumbre de 2.194 metros de altura. Los vulcanólogos han dicho que la actividad del Merapi puede prolongarse durante meses.